Hay partido entre semana, hoy es noche europea y eso significa una cosa, que a Cristiano le cambia la cara, que Cristiano se transforma. CR7 pasa de estar amargado en la liga a estar desatado en la Champions, pasa de ser Mr. Hyde a convertirse en el Dr. Jekyll. En la liga no le funcionan las cosas, dos goles en diez partidos, se desespera, grita, todo es un casi gol, le cuesta hasta meter los penaltis, los palos no le ayudan, los porteros se crecen, los defensas aparecen de la nada. Pero en la Champions es diferente, la Champions es su jardín, en Europa se explaya, sonríe, es otro Cristiano, es una máquina de hacer goles, una bestia desatada que no falla, balón que vuela a la cazuela. Tiro, gol, una garantía antes de empezar. Jugar con Cristiano es ir ganando 1-0. Lleva ocho goles en cinco partidos y hoy puede convertirse en el primer futbolista que marca en los seis partidos de la fase de grupos. La versión de Mr. Hyde de Cristiano pasa sin pena ni gloria por la liga, mientras el Dr. Ronaldo sigue hinchando su palmarés en Europa. Hoy vuelve a sonar el himno de la Champions, hoy le vuelve a cambiar la cara a Cristiano. Desaparece Mr. Hyde, vuelve el Dr. Jekyll, vuelve el Dr. Cristiano.